Bueno, nosotros estamos muy contentos porque anoche se llevó a cabo la presentación del libro La Cabeza de Mariano Rosas a cargo del escritor cordobés y cineasta Sergio Smuckler que fue un evento compartido en la organización en forma conjunta con la Cooperativa de Electricidad y Anexos Limitados específicamente con la Biblioteca Cooperativa Mariano Moreno y la Municipalidad de Vicuña Maquenat a través de la Dirección de Cultura en un marco de muy buen público se hizo una especie de conversatorio donde como la palabra lo dice, conversamos con el autor acerca de esta obra que habla mucho de la historia argentina si bien es una novela, es una obra de ficción es una novela que tiene que ver mucho con Lucio B. Mancilla con su famosa excursión a los indios ranqueles y la figura de Mariano Rosas, el cacique ranquel justamente la cabeza de Mariano Rosas trata en su resumen principal en un sueño que tiene Lucio B. Mancilla de poder devolver la cabeza de Mariano Rosas que se encontraba en el Museo de Ciencias Naturales de la Plata y eso hace que nos llegue a hablar nos lleve a hablar un poco de la historia argentina y de la relación que existió entre el cacique Mariano Rosas Ranquel y Lucio B. Mancilla y todas las connotaciones que tiene esto del tema indígena y el tema de la conquista del desierto Carlos, bueno, lo importante de esto también es resaltar que cada vez que un escritor viene de afuera para presentar un libro hay gente que acompaña esto Sí, en realidad nosotros como Dirección Municipal de Cultura es la primera vez que organizamos este año una presentación de un libro pero hemos participado de otras presentaciones de libros que ha organizado específicamente la biblioteca porque siempre tratamos de acompañar estos eventos y por suerte vemos que siempre la sala de la biblioteca se llena y hay mucha gente y nos parece que es un buen inicio porque en las presentaciones del libro sabemos que no son eventos masivos y sin embargo en los dos eventos que he participado este año la gente ha ido mucho y ojalá nosotros podamos seguir presentando libros y trabajar en forma conjunta con la biblioteca Carlos, bueno, chindo ya a lo que es el acto sigue tal cual está programado Tal cual está programado un acto protocolar que va a dar comienzo a las 9 y media de la mañana aquí al frente del edificio municipal hemos invitado a las banderas de ceremonias pero es importante aclarar que va a venir una bandera de ceremonias por nivel así como hicimos con la modalidad que ya hicimos el acto del 2 de abril en conmemoración al día del veterano de guerra hemos tomado esta modalidad que participen una bandera por nivel o sea que va a venir una bandera de jardín de infantes representando a todos los jardines de infantes una del primario representando a todos los del primario y así secundario, terciario y universitario bomberos y policía como decía anteriormente esto va a dar comienzo a las 9 y media de la mañana con el izamiento de la bandera del edificio municipal porque no tenemos bandera que podamos izar en la plaza luego obviamente se van a entonar las estrofas del himno nacional argentino va a haber unas breves palabras por parte del cura párroco el presbítero Jorge Baudaña palabras de autoridad municipal una poesía a la patria una ofrenda floral y retiro de banderas de ceremonias Carlos, por último ya que estamos ¿hay alguna otra actividad cultural que quieras resaltar? nosotros estamos en contacto con estamos en tratativas para ver si vamos a hacer sede del Festival del Humor nuevamente este año que se va a llevar a cabo en la ciudad de Córdoba y estamos en tratativas con la gente del Teatro Real y la gente de la Agencia Córdoba Cultura hay muchas posibilidades que entre el 6 y el 7 de junio podamos ser nuevamente sede del Festival del Humor en Vicuña Maquena y la gente de la Agencia Córdoba